Realidad y Transporte en San Pedro Sula inicia acciones con las grúas en la principal ciudad industrial del país. Aquí más detalles. Operativos de control. Sí, muy buenos días. Hoy amanecimos ya con lo que es la grúa, ¿verdad? Y policía sancionando todos estos vehículos que agarran parte de la vía pública sin importarles el resto de los conductores que circulan por este lugar. En lo que es el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el mismo Catarino Rivas, tenemos varias denuncias por vehículos mal estacionados. Si usted se fija, ellos se bajan, se van, ya ratos estamos aquí, no aparecen todavía. El que viene apareciendo lo estamos sancionando. Si no aparece, pues igual estamos con la grúa, ya la grúa se llevó dos vehículos en este momento. Y si usted se fija, ¿cuál es el problema? Cuando agarran este carril, viene alguien de emergencia a dejar otro enfermo, entonces se agarra el segundo carril. Por así decirlo. Entonces, aquí se arma un gran congestionamiento en este sector. Bueno, ¿son bastante los vehículos que hacen que cometen esto? Sí, si usted se fija, todos los días, todos los días tenemos este problema. Vehículos mal estacionados, los conductores se pierden el día entero sin importarles. Entonces, pues, ya cuando vean la grúa, pues, ellos van a saber que ya estamos aplicando lo mismo que Tegucigalpa y que la ley de tránsito nos faculta para ellos. ¿De cuánto son los vehículos? Sanciones de 400 lempiras más la grúa, 1.000 lempiras. Y eso ya lo establece la ley de tránsito, que aquel vehículo que se encuentre prácticamente abandonado en la vía pública, se estará pagando servicio de grúa, además de la sanción. ¿Las personas que vienen a dejar a algún paciente le dan espera? Claro, si usted se fija aquí, incluso es parada de buses, si usted se fija, ¿verdad? Entonces, ellos entran, suben y bajan pasajeros y se van. Está autorizado también para todos aquellos vehículos que vienen a dejar personas enfermas o a recoger o a dejar familiares. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos? Ahí enfrente tenemos un parqueo. Las personas no quieren pagar. Se acomodan, pues, sin importarles el derecho de los demás conductores. Muy bien, y es que espacio libre, acera para todos. Y de esta manera tener un orden vial para que las personas que manejan un automóvil no se estacionen donde quieran. Es que ese ha sido un problema eterno aquí en el país. Fíjese que nadie o casi nadie ha respetado eso. Hoy, en la mañana, cuando venía aquí hacia la empresa, dos rapiditos ahí, haciendo de las suyas en pleno anillo periférico. O sea, peleando ruta cuando iban los demás carros. Fíjese que casi le pegaban a los demás vehículos. Entonces, aquí creo que tiene que comenzar por el respeto hacia el derecho de los demás. Hacer eso en plena vía pública no es conveniente ni en cualquier circunstancia, porque por ahí comienzan los accidentes. Entonces, ojalá que se respeten las vías públicas y que cada quien haga respetar lo que ya está establecido en la ley. Algo que aquí no se ha podido, acostado con eso. Claro que sí, tal vez implementando estas multas, tal vez le duele el bolsillo. Exactamente, eso le iba a decir, ya cuando les duele el bolsillo puede ser que cambiemos de actitud. Por supuesto. Muy bien, y con esta información nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos.